Quise llamarte Quise llamarte Como la luz en la oscuridad Como una estrella caída en el mar Como una moneda y el azar Como una sonrisa sin la caída Yo te quiero Quise llamarte Quise llamarte Dentro de tanta confusión Pude sentir tu voz Amaneciendo en mi interior Cantándole a mi corazón Déjame pertenecer A tanta felicidad Dibujarte un horizonte de papel Recolectando eternidad Vuelve y sonreír Quiero ver mi reflejo vivir Siento que sin ti ya no puedo seguir Quise llamarte Te quiero, te quiero Quise llamarte Te quiero, te quiero Quise llamarte Quise llamarte Y decirte la verdad Tengo que hablarte Y no sé por dónde empezar 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 Cierra tus ojos Calma a mí Cierra tus manos Y vuelve a querer Quise llamarte Quise llamarte Quise llamarte Te quiero, te quiero Quise llamarte Te quiero, te quiero Quise llamarte Te quiero, te quiero Quise llamarte Quise llamarte Te quiero, te quiero